¿Qué es el Consejo Provincial? ¿Qué es el Consejo Provincial? Un ente técnico que nosotros aspiramos a hacer eventos, encuentros, talleres, seminarios, foros, debates, la misma que también a la otra parte involucre en el tema ambiental. Y ese va a ser nuestra fuerza, nuestro trabajo que a través de la dirección ambiental vamos a generar. Segundo, esperemos ser una provincia con proyectos innovativos en el tema de manejo ambiental. Ojalá lo creemos. Y este reto no solamente depende de las autoridades de todas ni del gobierno provincial de todos, depende desde el colegio, la universidad, instituciones públicas y privadas que asuman y que también propongan en el tema del trabajo. La reforma al acuerdo ministerial 005 mediante la resolución 001 del Consejo Nacional de Competencias 2017. da las estimuciones de que el gobierno provincial asuma el control de seguimiento ambiental en todas las áreas productivas, excepto sectores estratégicos, zonas intangibles y el sistema nacional de áreas protegidas. En ese marco, las políticas provinciales son claras, estarán en estricto apego a la normativa nacional. Y en ese sentido, hemos ya mantenido una reunión previa con la hiela a nivel provincial, del cual hemos generado una agenda ruradosa, podría decir, de algunos temas que vamos a resolverlos de forma conjunta. Si bien es cierto, la resolución establece 60 días para esta transición, es mejor de que oportunamente definamos equipos de trabajo, para que de forma conjunta vayamos revisando expedientes, transmitiendo expedientes y pues a los 60 días ya nos coge de nuevo revisar tanta documentación.